Caso Las Torres. Pericia de audio y video. Durante el undécimo y duodécimo días de audiencia de juicio, 9 y 10 de junio de 2022, el perito en informática forense convocado por Fiscalía presentó el cuarto informe pericial en el que materializó el contenido de un dispositivo de almacenamiento emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante asistencia penal internacional. De donde se extrajo conversaciones de los chats de mensajería instantánea de los teléfonos celulares de Roberto B. y José Raúl de la T. con algunos de los procesados en esta causa. En uno de los diálogos mantenido en junio de 2019, Ángelo R. Procesado solicitaba a José Raúl de la T. información sobre la acreditación del dinero pactado en su cuenta. Señalaba que en el banco no se reflejaba la acreditación de la transferencia, por lo que José Raúl de la T. mencionaba que ese tipo de transferencias llevaban tiempo. Se trataba de una transacción hecha a la cuenta de Ángelo R., emisario de José A. B. y José Adolfo A. B., presuntos líderes de la organización criminal, a quien No Limit le transfirió 250 mil dólares de una cuenta del Bank of America a una del Wells Fargo. En la información encontrada en el dispositivo consta la captura de dicha transacción, enviada a Ángelo R. con el fin de tranquilizarlo y a la consecución de los objetivos de la organización. Esta captura fue expuesta durante la audiencia de juicio. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado